Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos tanto la categoría reina del automovilismo internacional, o sea la Fórmula 1 y la juguetera multinacional danesa especialista en juguetes de armar Lego se unen y preparan ya esta sorpresa para el año siguiente, o sea 2025 y bueno, como sabemos la Fórmula 1 y la juguetera multinacional danesa especialista en juguetes de construcción, o sea Lego anunciaron un acuerdo de colaboración que va a suponer mucho contenido, eventos durante los grandes premios y por supuesto una línea mucho más grande y diversa de la Fórmula 1 de Lego para todo tipo de públicos, ya sea de todas las edades y bueno, ahora sin más que decir, hablemos de aquello bueno, seguramente ya se dieron cuenta de la enorme cantidad de coches de Fórmula 1 que aparecieron últimamente en la línea Lego y bueno, modelos que hicieron las delicias de los fanáticos de la competición de automovilismo más importante del planeta y bueno, sin embargo, hasta el momento eran colaboraciones de cada una de las marcas tales como por ejemplo Stone Martin, Mercedes AMG y McLaren con la famosa firma juguetera danesa especialista en juguetes de construcción bueno, a partir del año 1025, sin embargo, la cosa adquirirá un nuevo nivel porque la Fórmula 1 y Lego anunciaron un acuerdo de colaboración que va a reforzar la presencia del Lego en la categoría reina del automovilismo internacional con distintas iniciativas y por supuesto traerá mucho sed del Lego de la Fórmula 1 y bueno, en concreto el comunicado lanzado habla de la presencia en fansons durante los grandes premios Fórmula 1 y una enorme cantidad que se va a lanzar en las plataformas digitales de la marca Lego y bueno, es una iniciativa que responde al creciente interés por el gran circo del público juvenil y bueno, según los datos que manejan más de 4 millones de niños de entre 8 y 12 años continúa activamente la Fórmula 1 en la Unión Europea y en Estados Unidos mientras que el 40% de los seguidores de Instagram tiene ahora menos de 25 años de edad y bueno, así esta colaboración no se va a quedar simplemente en estar dentro de la categoría reina del automovilismo internacional sino que por supuesto también supondrá el lanzamiento de una nueva y diversa línea de productos relacionados con el gran circo que no solamente incluirá nuevos modelos para jóvenes y adultos con las gamas Lego Speed Champion y Technic sino que también con el lanzamiento de modelos para su línea duplo destinado para los niños de edad preescolar y bueno, de esta manera en 2025 Lego quiere acercar fanáticos de todas las edades la innovación, tecnología e ingeniería que hay detrás de la construcción de uno de sus coches de Lego incluso con actividades interactivas en las fanzones dentro de los circuitos bueno, hay que esperar hasta el año siguiente para ver en qué se traducen cada uno de estos planes pero parece claro que a partir de la temporada siguiente Lego estará bastante presente la Fórmula 1 y la Fórmula 1 bastante presente las futuras novedades de la juguetera multinacional danesa especialista en juguete y construcción y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao